Faceta de rondeña, partimos del traste 7 Hacemos traste completo con 5-2 Todo baja de pulgar Levantamos cejilla Ahora ponemos la siguiente postura Hacemos doble Repito Segundo traste Hasta la tercera Y ahora ponemos esta postura Ahora ponemos un poquito más de sentido Y ahora ponemos un poquito más de sentido Gracias.